Y el Coco tiene que armar el rompecabezas para eliminatorias, Copa América. Para los amistosos puede usar a los de afuera, pero para los otros torneos quiere usar jugadores que están en clubes argentinos. Pero los clubes, como tienen varios compromisos en copas como la Sudamericana, la Libertadores, no quieren ceder los jugadores. Parece que la selección no es la prioridad. Los 12 pasos, se puede ganar o no, y sin gloria, porque quedó en la puerta de las semifinales. Y allí la historia podría haber sido distinta a la ya escrita. Pero post-mundial algo pasó. La selección dejó de ser prioridad. Y tampoco se defiende al fútbol de los más chicos, los que nutren el elenco mayor. Y si no, vale la pena escuchar a Hugo Tocali, técnico de la Sub-20, que debe disputar el torneo sudamericano en Paraguay en pocos días más. Tenemos que seguir trabajando, uno está conforme con estos 22 jugadores que tengo. Y también pensar en algunos jugadores como, claro, que me gustaría sin duda tenerlos, y bueno, esperemos en el futuro. Lo de Agüero, lo de Messi, de Gonzalo Higuaín, de haberse podido nacionalizar. Sin duda que a uno también, si imaginan que son potenciales y jugadores de futuro de selección mayor. Y algunos ya han jugado el caso de Messi también en la selección mayor. Así que, claro que uno los quisiera tener, pero tenemos que entender un poco cómo está el fútbol, a pesar de que uno no está de acuerdo. ¿Se acuerda cuando se decía, la selección es prioridad? Bueno, esa frase quedó en el olvido. La realidad es que ahora importan más los equipos locales que el vuelo internacional que puede tomar la selección, ahora dirigida por Basile. Una pena, se tiran por la borda años y años de trabajo. La era post-Pekerman será recordada por el poco interés a representar la camiseta celeste y blanca. Basile ya conoce la respuesta de los dirigentes para el 2007. No se permitirá que equipos que juegan la Libertadores, o que priorizan el torneo argentino, sean futbolistas a la selección, que por ejemplo disputará un amistoso en Francia, el 7 de febrero, otro en mayo con Inglaterra, y probablemente otros dos más, antes del fin de año, previo a la Copa América, a jugarse en Venezuela. El que llega no es un año fácil, Basile lo sabe. Pero sería bueno que los directivos vuelvan a revivir aquella frase que hablaba de la selección de todos, para recuperar el prestigio internacional que se tuvo, y el cariño de los jugadores e hinchas argentinos, que como dicen los pibes, por ahora, fue.